y no dejarme salir te va a ganar hasta el viento hola locos hoy vamos a hacer el reto del vacuum challenge que es el reto de la aspiradora básicamente, así que consiste en ponerse una bolsa de basura como esta por el agujero no hagáis agujero vosotros porque luego cuesta va a escaparlo entonces, Hugo se mete hasta arriba imagínate que está metido es difícil porque es grandecillo entonces, esto tiene que estar prieto hasta arriba, y por aquí metes una aspiradora y saca todo el aire de dentro y lo espachurra y vamos a hacer retos super locos como tirarse por la hierba haciendo la carneta así de fácil el hombre de la bolsa misteriosa y así es como se rueda es basurero espera que te veo, mira mira espera que no veo con el sol no lo hagáis en casa porque hace un calorazo aquí dentro que os va a echar ficha vale, reto número uno intentar caber en la bolsa y hacerlo de la aspiradora que no es tan fácil vale, muy bien cuidado que el viento no sople muy fuerte porque pasa lo estás bien vamos a levantarle ahora no se puede mover ahora que me levanto sujeta tú esto empújame a la pala yo? hay un bolso que está ahora mismo con ella ahora mismo con ella ya la ha liado otra bolsa ya la ha roto mira aquí hay un agujero es pequeño así que no os faltéis pues intento número dos de que se meta algo en la bolsa a ver si nos quedamos sin presupuesto para las bolsas muy bien ¿cuántos? ahí vamos a intentarlo así a ver si funciona venga una dos y tres lo saco cérrate vale, salió un pocho está rico el suelo aquí sabe qué asco te apreta todo ya de todo así el micro y yo el micro ¿dónde vas? te ibas a cagar con este banquete ¿no? yo ahora el aspirador va a ver el fatal quien vacíe eso le va a dar un bravo que guapo es como ¿lo ves? me caigo mira esto no, no, no tirame el culo ¿no? esto es mejor para niños pequeños o bolsas más grandes o bolsas más grandes o bolsas más grandes o duele, duele apaga, apaga me ha pillado toda la piel hola locos vamos a hacer un nuevo concurso con mi nuevo libro Juntos en Roma el premio es hacer un curso de comida italiana con Fabián de Maseochef que nos va a enseñar una receta italiana muy rica como le damos a Roma pues italiana primer paso tener mi libro Mateo Haag Juntos en Roma pues primer paso tener mi libro ¿vale? que está disponible en todas las librerías de España y en nuestra web y que viene con ese regalito que es para identificar vuestra maleta si la perdéis o lo que sea y para no olvidarse de mí ¿vale? si os va a dar viaje o algo y para participar solo tienes que decirle a un adulto que os apunte aquí abajo en el link que hay aquí y adjuntar el ticket de compra o una foto con este libro y lo mejor de todos están todos los gastos pagados y mucha suerte a todos que tengo ganas de cocinar con vosotros siguiente reto tienes que beber agüida mientras está en la bolsa obviamente tiene que coger la botella de ahí pensaba que tenía que ir a la tienda por ella 3, 2, 1 si, ahí ¿me ayudáis? Hugo, ayúdalo tú y yo apretame ahí pues sigo dentro de la bolsa como veis así que no sabía y no dejarme salir Hugo, no no hay que dejarlo salir hazlo que puede tengo una cara empapada me vas a tirar ya Hugo, ¿qué hace? no puedo a un gordo ¡ay! ¡lo he hecho! ¡me dio para ti! los manos me los has arruinado intentarlo ahora vale, cambio de reto estíralo estíralo ¿pero qué hace? tíralo 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 oh 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 me ha dado me ha dado me ha dado oh oh mandera blanca oh me ha dado para qué quieres coche cuando tienes este método de transformación este método de transformación otra parte otra fuerte oye, oye que me atropella madre mía se ha definido cuesta cuesta abajo es mucho más útil vale, Hugo carrera de sacos cogete tú una y primero llegarás arriba pero los pies no pueden tocar el suelo ¿sabes lo que digo? quieren estar de rodillas no pueden ir corriendo ¿sabes lo que digo? fuera de casa fuera de casa cuidado así es como se parten las rodillas ahora tíate un PDT voy a intentar subir la cuesta esta que está a diez grados de inclinación a modo saco haciendo volteretas hacia delante cuidado que voy a ir rápido eh, a ver ¿está visto? tres dos uno oh wow me he ido del lado yo me ha dado todo el agua vale pues el reto es bajar esta cuesta con los sacos en las piernas puedes hacerlo o dando vueltas para delante o para atrás Hugo va a ir hacia atrás y yo me de todo hacia delante y es el primero que llegue a coger esta botella tan rica de ahí empezamos preparen los sacos listos ya voy a mal alto vale voy a mal alto vale eh 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 toda mía ¿quieres un poco? ah champions ¿dónde está el champán? para celebrar hermano ¿qué? ¿ese que es el champán de celebración? no 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 hay que ganar motores una dos tres es que frío ay la conciera hola vamos a nadar como están indiciones de nadar siguiente reto de las crazy olimpiadas baloncesto no 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 no